En su calidad de presidente del patronato, así como empresario y egresado de la Universidad de Guadalajara, el médico Jorge Villanueva Hernández entregó un donativo por 400 mil pesos al Centro Universitario de la Costa para ayudar a 295 estudiantes cuyas familias han sido afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus. Villanueva Hernández, quien también preside el Consejo de Administración de los Hospitales CMQ y la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, recordó el esfuerzo que su familia realizó para poder darle estudios en la Universidad de Guadalajara, lo cual le hizo pensar en los alumnos que hoy en día no cuentan con los recursos para poder continuar con su formación académica ante esta situación. Las necesidades son múltiples. Hubo grupos que se lanzaron con alimentos, otros con pertrechos médicos, otros con dinero en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que dentro de esa diversidad de apoyos ha sido un gran acierto voltear hacia la diversidad. La Universidad de Guadalajara es la universidad del Estado, es la universidad de la población. Pues me hizo pensar en esos chicos, en esos muchachos que en un estado de vulnerabilidad podían perder la opción de continuar sus estudios. De tal manera que realizó la entrega de este donativo, mismo que servirá para cubrir la inscripción de 295 estudiantes vulnerables, de los cuales 275 son de pregrado, 17 de posgrado y 3 de diplomados. Por su parte, el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Tellez López, agradeció este apoyo y destacó la importancia de las alianzas que la Universidad de Guadalajara y en específico del Centro Universitario de la Costa, tiene con la sociedad en general, así como con el sector empresarial, que hoy se suma en el apoyo de la comunidad universitaria. Entonces esto es muy significativo, esto es muy importante. Son a muchas familias y a muchos estudiantes que con este esfuerzo solidario entre los universitarios su patronato y estas alianzas que tiene el patronato con el sector empresarial, es que hemos podido alcanzar ya o hemos podido recuperar ya un 84% de los recursos. Con este donativo, tal como lo señaló el rector Tellez López, se alcanza el 84% de la matrícula, por lo cual, César Omar Áviles González, director ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, se comprometió a gestionar el 16% restante para poder garantizar la cobertura de los estudiantes de este centro universitario. Señal informativa, Javier Frías.